¡Llegamos! 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 Así en fila nos vamos Así en fila nos vamos, síganos Sí, así como van, así como van Nada más dan la vuelta Y nos vamos hacia la derecha Compensación Exacto, tengan cuidado con los vestidos Para que no se arrastren En la misma fila Cuidado, cuidado En un ratito más van a estar acá todas Un ratito más Vámonos Por aquí Por aquí Igual, misma fila Misma fila A los pilotos Andan Andan Bueno, pues aprovechamos para saludar a José Luis Patiño recién.